Bueno, a continuación el profesor Javier de Santiago Fernández, también perfectamente conocido por todos y que es el representante de otros colegas que trabajan también, no el representante oficial, uno más, entre los colegas que trabajan ese ámbito de la epigrafía y la numismática que está perfectamente, aunque es una cuestión que se ha discutido, ¿verdad? Por algunos, que si paleografía, que si no paleografía, que si las inscripciones, pues es la epigrafía, pero los graffiti, pues ya no es epigrafía. Bueno, esas cuestiones tan interesantes que nos vienen muy bien a todos porque vamos afinando cada uno, pues nuestros ámbitos de trabajo y pasando de lo estrictamente o tradicionalmente paleográfico a lo epigráfico numismático, pero que en definitiva no voy a hacer yo aquí ahora ni sembrar esta cuestión ni dar motivos para ningún comentario que no son pertinentes. Lo pertinente aquí es que nos hable Javier, que además con este ámbito en el que él se va a mover tan amplio desde Roma al Renacimiento, pues va a ser muy interesante. No sé si podrá abarcarlo todo, pero bueno, en tan poco tiempo. Muchas gracias, Antonio. Bien, buenos días. Quiero, lógicamente, comenzar agradeciendo a mis compañeros de la Junta Directiva la confianza y la amable invitación a participar en estas jornadas con esta intervención sobre epigrafía. Efectivamente, el ámbito cronológico que yo mismo me autoimpuesto, la soga al cuello me la he colocado yo solo, es excesivamente amplio, con lo cual realmente me centraré en la parte bajo medieval y especialmente en el siglo XVI. La parte de Roma es la más conocida y creo que, como luego tenemos la oportunidad de la publicación, ahí queda expuesto y me centraré fundamentalmente en el siglo XVI. Actualmente está afirmado, asentado entre los investigadores, la idea, tanto entre los procedentes del mundo antiguo como del mundo medieval, la idea de que el epígrafe es un objeto escrito eminentemente publicitario. Aceptar esto supone poner el foco de atención en la finalidad del escrito, en su funcionalidad. Y en esa función del epígrafe, obviamente desempeña una labor fundamental el emplazamiento original, el emplazamiento en el que se ubicó la inscripción en un primer momento. Es este emplazamiento el que propicia la difusión del mensaje y además toda inscripción fue elaborada para un entorno y un medio concretos, de acuerdo a la intención de su autor moral. Es lo que Giancarlo Susini denominó el paisaje epigráfico. Es esa ubicación la que determina la posibilidad de una lectura pública del epígrafe. Y hay que entender que la ubicación, el emplazamiento, forma un conjunto indisociable con el propio epígrafe. Por eso va a ser la ubicación uno de los elementos que determinen el campo de estudio de mi intervención. Voy, por lo tanto, a considerar a la ciudad como un espacio de escritura. Y el municipio, el concejo, como promotor o autor moral de inscripciones. Si hay algo característico de la ciudad romana es la presencia habitual de inscripciones. Absolutamente ninguna duda. El hábito epigráfico romano es un fenómeno eminentemente urbano. Los espacios públicos de las ciudades sirvieron para arrojar una variada de gama de mensajes. Un medio que permitía identificar los principales edificios, sus constructores o promotores. Los deseos de notoriedad, por supuesto, de las élites urbanas. La proyección pública de la política. La proyección pública de la religión. Etcétera. En el interior de una ciudad romana, el principal... había más. Había más. Pero el principal centro de exposición epigráfica fue el foro. Los foros de las ciudades romanas fueron un escenario epigráfico. Ocupación de un espacio público que tenía que contar con la autorización del gobierno de la ciudad. Se pueden distinguir cuatro ámbitos en los programas epigráficos forenses. El primero está vinculado con la construcción del propio foro. El segundo sirve a la autorepresentación de las élites locales y para homenaje a la familia imperial. Un tercero relacionado con los templos y con inscripciones votivas. Y un cuarto y último absolutamente y sobradamente conocido que sirve para la difusión de textos jurídicos. Fue algo relativamente frecuente. En Hispania tenemos varios. La realización de epígrafes conmemorativos alusivos a la elección del foro. Indicando quién había patrocinado las obras. Sucede en este ejemplo procedente de Sagunto. Donde a través de la inscripción sabemos que la elección del foro fue realizada gracias al testamento de Neo Baebio Gémino. Son inscripciones que se ubican en el lugar más importante de la ciudad. Incluso en muchas de ellas su técnica lo demuestra. A partir de letras alveoladas. Las literae aureae doradas. Letras doradas realizadas en bronce. Y encastradas generalmente en el suelo de alguno de los lugares más importantes del foro. Evidentemente son inscripciones que necesitaron de la autorización del gobierno municipal. Y probablemente en muchas ocasiones fue el mismo gobierno municipal el autor de la inscripción. Que serviría de homenaje a modo de agradecimiento a la ebérgeta que había posibilitado la elección del foro. Lo más destacable y lo más conocido de los foros fueron las inscripciones honoríficas. Los tituli honorarii. Fue habitual en el foro rendir homenaje al emperador. A los miembros de su familia. Mediante estatuas y generalmente acompañadas de epígrafes. Los oferentes fueron de manera muy frecuente, de manera muy habitual, los propios senados locales. En este caso se ve que es el ordo seragensis el que ha encargado esta inscripción que homenajea a Maximiano. Al abrigo de las dedicaciones imperiales y probablemente por mimetismo o imitación de lo que sucedía con los emperadores. Las ciudades desarrollaron la costumbre de honrar a los integrantes más destacados de la sociedad. Inscripciones que servían para recordar el nombre del personaje honrado, incluyendo el curso sonón completo, como se observa en esta inscripción. Fue frecuente la reseña de las principales virtudes cívicas y políticas del homenajeado. Lo que había otorgado, lo que había dado a la ciudad. En este caso se habla de promocionar juegos públicos, de otorgar dádivas, de su buena gestión en el ejercicio del duovirado. Y habitualmente aparece el nombre del dedicante a quien hemos de considerar autor moral de la inscripción. En este caso concreto se dice Consensu Omnium y se habla de la exhibición in foro publique. En los espacios públicos y en el foro, era frecuente encontrar inscripciones votivas que podían acompañar a la estatua de alguna divinidad o difundir la dedicación de un templo, incluyendo de manera habitual el nombre del dedicante. En este caso concreto, además sabemos que se ubicó de manera explícita en el foro, puesto que se dice Inforo Pony Iusit. Otro lugar de ubicación, la fachada de los templos, como acabo de mencionar. Indicando, como en esta, que era la Res Pública Ciudadana quien lo hacía. Res Pública Reginensium Sumtu Suo Prefecti. También era lugar habitual de presencia en los foros, la llamada epigrafía de contenido jurídico en Roma era preceptiva, la exhibición de las diferentes disposiciones públicas del Estado romano en las diferentes ciudades, con lo cual también es un elemento a tener en cuenta, aunque evidentemente no voy a entrar en ello. Arcos, puentes, edificios oficiales, obras públicas en general, fueron asimismo un lugar idóneo para ubicar inscripciones de construcción, en una forma de difundir y de publicitar los medios de gestión del Estado y el evergetismo de algunos ciudadanos, además de ser símbolo de la grandeza de Roma y de la humanidad. Son inscripciones que hacen una evidente labor propagandística en el beneficio del emperador, aunque también la ciudad, a través de ellas, mostraba haber recibido el favor imperial. Era interesante para ella difundirlo. Por eso, parece que estos epígrafes también pueden ser o haber sido encargados por el propio gobierno municipal. Es muy significativa la inscripción que estuvo situada en el acueducto de Segovia y reconstruida por el profesor Ghezalfoldi hace algunos años. En ella se reconoce la preocupación del emperador por las necesidades de los ciudadanos segovianos y al mismo tiempo engrandece a la propia comunidad, pues a través de sus dumbidos demuestra la capacidad necesaria para asumir una obra de tal envergadura. La situación cambia mucho en el periodo llamado Tardor Romano. La presencia epigráfica es un momento en el que la presencia epigráfica en la ciudad se ve fuertemente mediatizada por dos circunstancias. Uno de ellos es el descenso de la práctica epigráfica general que sabemos sucedió desde el siglo III. Cero, las élites trasladan su centro de autorepresentación de la ciudad a las villas extradurbanas, la conciencia energética desaparece o al menos se modifica y además hay un declive general de los núcleos urbanos que también coinciden en el tiempo, también a partir del siglo III. Todo esto va a llevar a una lógica desaparición de lo que había sido uno de los signos de identidad en la ciudad en la antigüedad, la propia producción epigráfica. Creo que también hay que tener en cuenta otro elemento, que es el desarrollo imparable de la epigrafía cristiana. La iglesia va monopolizando la expresión epigráfica y va a acabar por convertirse en la principal promotora de inscripciones. El mensaje epigráfico se pone al servicio de la iglesia. Son los miembros del estamento eclesiástico quienes controlan su producción. En conjunto se produce una modificación del hábito epigráfico y, como es lógico, de su manifestación urbana. Se adapta a las nuevas necesidades políticas, religiosas, sociales, ideológicas que impone la nueva sociedad cristiana y se ayuda refugiando en los centros religiosos, desapareciendo de los ámbitos ciudadanos públicos. Una de las grandes fuentes de la producción epigráfica en la antigüedad había sido, como me he referido muy brevemente, el ebregetismo de las élites. En el periodo visigodo y en la Alta Edad Media, ese ebregetismo no desaparece, pero se transforma. Orienta su actividad a todo aquello que se haga pro amore dei. Las clases elevadas reorientan su actividad edilicia y fomentan la construcción y fundación de iglesias y de monasterios. Estas se convertirán en el centro de las políticas constructivas y esto llevará a que se convierta en el centro de la producción epigráfica que podemos denominar monumental. Es una sociedad, lógicamente, profundamente imbuida por los conceptos del cristianismo y los estamentos preeminentes pretenden perpetuarse y ser recordados mediante la honra a la grandeza de Dios a través de la construcción de edificios de culto. El espacio público, por excelencia, va a ser el edificio sagrado que, obviamente, queda fuera de los ámbitos de mi intervención. Por ello, por este conjunto de circunstancias, las inscripciones referentes a construcciones civiles van a ser muy escasas en este periodo. Quizá no tanto porque estas construcciones no se produjeran sino porque quizá no eran consideradas socialmente merecedoras del recuerdo epigráfico. Insisto, en esta época lo importante era el servicio a Dios, a su iglesia y no al conjunto social, salvo casos concretos y más o menos aislados como en determinadas ocasiones con la realeza. Por otro lado, las inscripciones honoríficas, que tan habituales sean en el paisaje urbano-romano, desaparecen. Las nuevas estructuras ideológicas y sociales hacen que la autopromoción de las élites adquiera una orientación religiosa y quizá quede más vinculada con los epitafios, muchos de los cuales, especialmente según avancemos en el tiempo, irán reseñando los méritos de los difuntos, asumiendo un papel que en la antigüedad habían desempeñado las inscripciones honoríficas. La Edad Media, la ciudad bajo medieval, va a comenzar a recuperar tímidamente al principio el hábito epigráfico urbano. Eso se corresponde con, lógicamente, el crecimiento y el renacimiento de las ciudades. Hay una nueva concepción del escenario urbano y ya desde la segunda mitad del siglo XIV se observa una preocupación por la estética urbana, por el ennoblecimiento de la ciudad, por el realce, por, en general, el aumento de la belleza. Se fomenta también la construcción de edificios municipales y civiles que quedan integrados en ese nuevo escenario y eso propicia la presencia, la recuperación de epígrafes en sus fachadas. Es algo que se intensifica notablemente en el siglo XVI, muy relacionado, muy influenciado, por las nuevas ideas que penetran desde Italia y que traen a la península las ideas humanistas, las ideas renacentistas, nuevos criterios estéticos y un nuevo concepto de Estado. Además, la producción epigráfica del XVI cuenta con un magnífico modelo. Las numerosas inscripciones romanas conservadas que incluso en muchas ocasiones se integran en esos mismos edificios. Va a ser en la segunda mitad del XV, cuando se produce una notable renovación de los usos epigráficos, muy relacionada con el profundo conocimiento de la epigrafía clásica. En cierta medida, y lo vamos ahí viendo, se produce una vuelta a los usos epigráficos de la antigüedad clásica, retorno que se irá haciendo cada vez más intenso a partir del siglo XVI. Quizá también tengamos que tener en cuenta el desarrollo de la alfabetización con un notorio aumento del hábito de escribir y de leer. La escritura comienza a convertirse en algo cotidiano y, lógicamente, la presencia de inscripciones comenzará a formar parte de esa cotidianeidad. La ciudad va recuperando su papel de escenario idóneo para la difusión de textos escritos y el municipio vuelve a ser promotor del mensaje epigráfico. Las autoridades municipales van a acompañar su labor idilicia con inscripciones que inciden en aquello que le interesa al municipio, aquello que le interesa resaltar. Incluso la misma elección de un epígrafe era un signo de solemnidad, era un signo de ostentación, era un signo de poder. No era necesaria su lectura, no era necesario que fuera comprendido para que este hecho fuera apreciado. Desde muchos siglos atrás había sido un medio de comunicación monopolizado por las personas más destacadas de la sociedad, por los integrantes del poder. Ese valor simbólico evidente durante la antigüedad clásica tampoco se pierde durante el medievo. Era una marca de prestigio. Las autoridades municipales, por ello, van a realizar un uso consciente de la producción epigráfica como un elemento propagandístico según había sido norma en la antigua Roma, realidad que se va a hacer especialmente evidente como luego veremos en el reinado de Felipe II. Esta producción dependiente de la ciudad, dependiente del municipio, se va a potenciar especialmente a partir de 1480, cuando los reyes católicos en las Cortes de Toledo ordenan la construcción de una casa de ayuntamiento o cabildo en todos aquellos lugares que no dispusieran de ella. Evidentemente, esto va a potenciar las inscripciones de construcción, los monumentos edificaciones que acompañarán a casas consistoriales, a residencias de corregidores, puertas, construcciones de justicia, cárceles, pósitos, alhóndigas, casas de carnicería, etcétera, etcétera. Uno de los objetivos de la construcción de tales edificios va a ser contribuir al ennoblecimiento de ciudades y villas, dado el papel simbólico que asumen, se convierte en la imagen de la ciudad. El mensaje epigráfico, con estos factores a los que me he referido antes, tanto en su aspecto textual como simbólico, desempeña un papel importante, ¿a qué? Reforzando ese mensaje semiótico del edificio. Son inscripciones que reafirman la presencia del poder municipal en el espacio público y siempre se van a encontrar en los lugares de mayor relevancia del municipio. Inscripciones siempre situadas en lugar visible y acompañadas en numerosas ocasiones de elementos de la gargambra romana que contribuyen a llamar la atención, elementos publicitarios de la epigrafía romana, como pueden ser las cartelas o como en este caso de la puerta del castillo de Badajoz, frontones triangulares. Inscripciones que cuentan con unos formulismos bastante repetitivos que generalmente van a incidir en magistrados vinculados con el poder municipal como promotor de la obra o a veces en el mismo municipio como un conjunto. Es habitual la presencia de diferentes cargos, el más frecuente de todos sin ninguna duda es el corregidor cuya mención va a ser habitual en este tipo de inscripciones en esta época. Lo vemos en esta inscripción del puente de Alcántara de Toledo como se menciona al corregidor como promotor de la obra. No va a ser el único, es el más frecuente, no el único. Hay otros funcionarios municipales como regidores, alguaciles mayores, etc. Tampoco suele faltar en estas inscripciones la data de la conclusión de las obras y además va a ser frecuente a partir de Felipe II la mención al monarca, la mención al monarca mediante la inclusión de fórmula sincrónica. Los epígrafes, lo vemos en esta inscripción de Almonacid de Zoyita. Los epígrafes de este modo vinculan la construcción de estos edificios y infraestructuras con el poder municipal, aunque también con el poder real. Los corregidores son los representantes del rey y además a partir de Felipe II insisto muy frecuente la inclusión explícita del nombre del monarca. De esta manera las inscripciones contribuyen a difundir el nombre del monarca por todos los rincones de su reino en un estilo muy similar, en un estilo muy parecido como habían hecho los emperadores romanos mediante tantas y tantas inscripciones. Se trata de elogiar el patronazgo del monarca, la diligencia del corregidor o del representante del poder municipal. Las inscripciones se convierten o son una representación del poder, una representación de la estructura de poder. En ocasiones es el propio municipio el que se autoensalza, el que se autoinscribe como promotor de la obra. En esta ocasión, en esta inscripción procedente de Plasencia se indica cómo la puerta se construyó de los propios de la ciudad. Quizá las que me he referido hasta ahora serán las fórmulas más frecuentes, más utilizadas, pero en ocasiones tenemos otras de notable interés. La función del edificio. No va a ser extraño, especialmente en los edificios con una función judicial y penal, la inclusión de frases o de fórmulas relacionadas con la función que desempeñaban. Esta inscripción procedente de la cárcel de Toledo, donde también se ubicó la audiencia donde se impartía justicia, se indica esta cárcel para gente de entrada y audiencia de causas criminales. La difusión de la función del edificio probablemente pretendía trasladar la conformación de las instituciones a los potenciales lectores, señalándolas como necesarias, como beneficiosas para los ciudadanos. Como se aprecia muy bien en esta inscripción desaparecida, también de la cárcel de Toledo, donde se indica que es seguridad de buenos y castigo de los malos. Otro tipo de fórmulas en inscripciones más prolijas, por ejemplo, en esta, procedente del postigo del aceite en Sevilla, los nombres de los maestros artífices se indica claramente, siendo obrero mayor, Juan Díaz jurado. Inscripciones ya conocidas en el medievo y que evidentemente servían para efectuar una publicidad comercial en favor del oficial, aparte de reivindicar a través de las inscripciones su reconocimiento profesional. Me estoy refiriendo en determinadas ocasiones al deseo de evocar el pasado romano. Esto es evidente en aquellas inscripciones trazadas en latín, pero en ocasiones encontramos fórmulas muy vinculadas con la epigrafía romana. Lo veremos luego en otra. Va a ser muy frecuente la introducción de una fórmula conocidísima, Senatus Populusque Romanus. Bueno, simplemente se cambia el Romanus con el nombre del municipio y lo encontramos en distintas inscripciones. En esta que estuvo en la puerta de Triana en Sevilla, la utilización de esos superlativos alusivos al monarca están recordando enormemente la titulación de los empeadores romanos. En esta otra procedente de la puerta de la carne se menciona a Felipe II como Pío, Félix y Augusto, otra titulación propia de los empeadores romanos. Reminiscencias clásicas especialmente frecuentes, especialmente significativas en las puertas, la inscripción se integra en un conjunto arquitectónico de clar inspiración romana con una concepción general que pretende recordar o pretende remitir a la idea de arco de triunfo. Busca con ello una ligazón con el pasado romano que sirve para exaltar a la monarquía. No solamente encontramos inscripciones de construcción, encontramos otras, otra serie de epígrafes, algunas que reivindican y recuerdan pretendidos hechos históricos que narran acontecimientos y que conmemoran supuestos episodios importantes en la historia de la ciudad. Frecuente es la alusión a la fundación, se exalta la gloriosa fundación de algunas ciudades y se vinculan con personajes míticos. Sucede en Sevilla en distintas edificaciones. En esta procedente de la puerta de la carne se vincula el origen de la ciudad con Hércules y con Julio César además de una alusión explícita a la recuperación de la ciudad por parte de Fernando III. Lógicamente en esta inscripción de época de Felipe II deberíamos tener en cuenta el contexto del reinado de Felipe II la rebelión de los moriscos la lucha contra el turco en el Mediterráneo probablemente lo que se pretende es vincular a relacionar a Felipe II con Fernando III conquistador de la ciudad tras el dominio musulmán en un claro intento de una propaganda en favor del monarca. Otro tema relativamente frecuente es la alusión al paso de la ciudad al poder de los reyes católicos obteniendo de este modo la liberación por parte de sus señores lo vemos en esta magnífica inscripción procedente de Plasencia de la puerta de Trujillo no fue la única hubo otra actualmente conservada en el ayuntamiento en la puerta de Talavera dos inscripciones además de una ejecución muy similar y con un mensaje bastante parecido en esta inscripción se exalta la libertad se dice que se ha hecho a Plasencia noble que la libertad la ha redimido para el rey se dice que los nobles caballeros de la ciudad de Plasencia debajo de las banderas reales vención a los enemigos fuertes porque a todos los hombres conviene estar sujetos a los a los reyes otro tipo de inscripciones son las que para el mundo medieval se han definido como explanaciones las puertas como imagen y fachada de la ciudad se convirtieron en uno de los sitios de exhibición de este tipo de inscripciones algunos municipios se dirigieron ostentaciones monumentales que narraban la grandeza de la ciudad y sus gestas heroicas como en el mundo medieval las explanaciones pretenden aclarar el sentido de la iconografía y muestran en este caso concreto de una ciudad muy próxima al profesor Fernández Flores una clara asociación entre escultura y escritura un programa iconográfico que sirve para glorificar para exaltar a la monarquía e imagen del prestigio de la ciudad en este arco de Santa María de Burgos encontramos acompañando a las esculturas diferentes cartelas epigráficas que recogen los nombres de los personajes representados encontramos a Diego Porcelo mítico fundador de la ciudad definido como el segundo Quirino sobrenombre con el que se venera Rómulo a Fernán González y al Cizca Emperador que sirven para reforzar los vínculos castellanos del emperador a laín Calvo y a Núñez a laín Calvo y a Núñez Casura jueces a uno se le define como escudo de la ciudad a otro como casco y espada de la ciudad probablemente pretenden halagar a Carlos V y exhortarle a que sea justo después de las comunidades y en el centro la figura la representación de Carlos V cuya inscripción tiene un clarísimo talante de inscripción onoífica romana con incluso los cognóminas que se solían otorgar a los emperadores romanos o que solían por otra en su intitulación en su nomástica los emperadores romanos con las victorias que conseguían en conjunto el programa iconográfico de la puerta con la representación de estos personajes los personajes más destacados de la historia burgalesa y castellana exaltan y glorifican a la ciudad y al mismo tiempo con la monarquía Carlos I se vincula de esta manera con la noble estirpe castellana algo insisto muy adecuado en el momento histórico que se produce después de las comunidades en algunas ocasiones este tipo de inscripciones sirven para vincular el edificio con su función marcando los principios que deben configurar o deben regir el gobierno de la república principios como la justicia la prudencia la sabiduría en esta inscripción de la fachada de la lonja de Tarazona junto a dos alegorías inscripciones identificativas tomadas de los proverbios y del libro de la sabiduría que sirven para insisto vincular el gobierno con la justicia y con y con la prudencia se pretenden remarcar los principios de gobierno se pretenden difundir los principios de gobierno amparados además en esa inspiración en los textos bíblicos incluso en una de las inscripciones para vincularlo claramente con la ciudad se altera el original se sustituye el término casa por el término ciudad es una forma de ensalzar la estructura de poder otro tipo de inscripciones son las rotaciones inscripciones exorotativas en ocasiones frecuentemente relacionadas con la finalidad y la función del edificio en esta de la cárcel de Baeza se enaltece la misericordia la misericordia importante pues uno de los elementos notables para el mantenimiento de los reclusos era la era la caída bueno lo vemos en esta y lo vemos en estas en estas otras también estas rotaciones pueden servir para reivindicar épocas pasadas de esplendor para la ciudad en Toledo conservamos varias resultados de un programa epigráfico puesto en ejecución por orden de Felipe II que se trata de eliminar o trataba de eliminar las inscripciones árabes y recuperar las antiguas inscripciones visigodas en esta ocasión alusiva a la Martín de Ocadia se vincula la ciudad con la capital del reino visigodo lo cual sirve de exaltación a la ciudad van a tomar importancia en el siglo XVI lo que podemos denominar mandata inscripciones que difunden mandatos municipales esta inscripción procedente de la puerta del Cambrón en Toledo también hay otra peor conservada en el puente de Alcántara difunde la exención de los derechos de portazgo para los ciudadanos de Toledo sin duda esto se relaciona con el incumplimiento del privilegio concedido por Alfonso VII en 1137 a los vecinos de Toledo acerca de la exención del pago del portazgo incumplimiento que conocemos por distintas fuentes la evidente pretensión del epígrafe es la exhibición pública de tal de hecho como modo de evitar incumplimientos en conjunto y ya acabo la producción epigráfica concejil a la que me acabo de referir en estos minutos se debe a relacionar con la consolidación institucional del poder municipal en el siglo XVI el consejo muestra su propia autoafirmación a través de la producción inscripciones al igual que lo habían hecho los municipios de la época comana el papel de los epígrafes en cuanto a la difusión de estructuras municipales y monárquicas del poder en cuanto a los beneficios que su ejercicio cargaba para los ciudadanos por cuanto el universo en el que vivían la mayor parte de los habitantes de la época no iba más allá de su ciudad y de su comunidad en cierta medida las inscripciones se convirtieron en uno de los resortes del poder para cimentar la fidelidad de los ciudadanos y consolidar de esta manera las estructuras del reino muchas gracias aplausos